Claves del mundo en guerra, en un día en el que vuelve a haber una tensión importante, fuera de lo que ya hemos visto, se ve como Estados Unidos ve el movimiento de la doctrina nuclear rusa, dice como la misma retórica irresponsable, dice por parte de Rusia, Lavrov dice que el ataque a Ucrania indica que Estados Unidos quiere una escalada, Erdogan, que está haciendo también un poco de mediación, dice que no parece correcto tomar medidas que bloqueen el camino hacia la paz y alimenten la guerra, en alusión a Biden, sin citar a Biden, Borrell cree irresponsable que Rusia aluda al hipotético uso de armas nucleares, marcando también la posición europea, y Zelensky, en otro de los elementos fundamentales que vamos a ver durante el día, instando a Alemania a apoyar sus ataques de largo alcance contra Rusia, enviándole armamento de largo alcance. Solo una cuestión más, esta portada, en la que Europa, seis países, entre ellos España, Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Reino Unido, estarían reclamando a Trump que no negocie, dice el país, unilateralmente con Putin el futuro de Ucrania, sino que lo haga de manera colegiada, que no lo haga de una manera unilateral. Los grandes países europeos, dice el país, reclaman a Trump que no negocie unilateralmente con Putin el futuro de Ucrania, serían Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Reino Unido, asegurando en los seis países que Rusia debe pagar las consecuencias de su agresión. Y solo un detalle más, este reconocimiento por parte de Estados Unidos, también en el país, a ver si lo podemos ver, Estados Unidos reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes, declaraba el secretario de Estado, Anthony Blinken. Vamos a ver si tiene consecuencias de algún tipo. Ocho, pues comenta de algún tipo en el sentido electoral, pero el mundo de González está en Madrid. Por lo que vamos a ver si no entramos en un entorno que parece, cada vez más, recordar a tiempos pasados, donde había presidentes electos, pero no podían tomar esa presidencia.